¿Cuál es el código para hacer la osa mayor o menor? 90 grados, una vez hacia delante, otra vez 90 grados, otra vez todo, hasta este sitio que mueve hacia ahí y a partir de ahí igual que esto, para aquí. Pero cambias los grados, ¿no? Porque aquí son 144 grados. Sí. Vale, pues vamos a ver si el robot lo hace. ¿Hacia dónde le vas a poner los ojos? ¿Hacia aquí? Vale. Muy bien, la osa mayor. Sí. 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 ¡Gracias!